Bueno y aquí está este señorito sultán jugando con el papá, miren. Mírenlo, te encanta morderle las pecuecas. Este caballerito se llama sultán. Cuéntenos si ustedes también tienen mascotas en su casa. Aquí está este bebecito, tiene, el veterinario dijo que ya tenía más de un mes, no sabemos cuánto tiene. Según el veterinario, que tiene ya más de un mesecito. Sultán, pero vean, es que le encanta morder todo. Miren lo que está haciendo. Le enteró la muela. Esa abuelita chusan. Esa cual es la agujas. Sí, las abuelitas chusan. Miren cómo se encarniza ahí con la pata del papá. Y cuídense que le cae. Sultán. Sultán. Me mordió. Sultán. ¿A dónde está, niño? ¿A dónde está, niño? Él piensa que estoy allá atrás. Espera, ya iba. Sultán. Sultán. ¿A dónde está, niño? Está encarnizado. Está encarnizado. Sultán. Sultán. No. Gracias.